1, 2, 3, 4 No nos vemos hace tiempo Las personas prenden la luz Enemigo en tu camino No me alcanza, la van a pagar Y ya lo eres, y ya lo eres Llevo cinco días sin volver Me sorprende la mañana Tanto tiempo que recuperar Y ya lo eres, y ya lo eres Llevo todo el día aquí colgado En la estación sin documentos Un par de grados nos separan Las distancias se miden tan bien Y ya lo eres, y ya lo eres Llevo cuatro días sin volver La diosa enamorada se desnuda entre las llamas Invitándome a algún drago en algún bar Se desprende, se margina De sus pétalos sin prisa Tan mortal y tan sangrante como yo Se acerca en el silencio Me pregunta cuánto tiempo Yo he tardado en amar A alguien de verdad Son siglos o milenios La verdad es que ella olvida Que mi vida es un satélite fugaz Y me besa, me estremece Pasan días, pasan meses Ella jura que soy otro inmortal Yo me muero entre la gente Gente loca y caprichosa La diosa enamorada Viajamos a todas partes Es el tiempo de nuestro lado En romances, besos y felicidad La diosa siempre joven Inmortal entre mil hombres La mitad de un siglo ya me consumió Muchos años han pasado Soy un loco octogenario Dios a veces me hace al final El momento ha llegado La diosa se ha marchado La diosa enamorada La diosa enamorada La diosa enamorada Muchas gracias Hasta la próxima Amigas y amigos Gracias 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 Gracias